Bueno, es un tema que creo que está cada vez más en boca de todos. Digo, vemos, sobre todo en los medios de comunicación, vemos mucha información respecto de lo que es la ganadería y generalmente una información que le pone una connotación negativa, ¿no? O sea, uno ve que la ganadería usualmente está vista como una gran responsable de la emisión de gases de efecto invernadero y por otro lado, eso es una visión muy parcial, ¿no? No se mira la otra pata que es, bueno, cuál es el potencial también que hay de esos sistemas para mitigar el cambio climático a partir de lo que es la captura, ¿no? Porque así como tenemos emisión, tenemos también captura. Entonces, un poco el abordaje de hoy de esta charla tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar un poquito cuáles son las estrategias de mitigación y de captura y realmente cuál es el aporte que hace, más allá de todo esto, la ganadería no solamente a lo climático, sino también al aspecto social y económico, ¿no? Del mundo en general, pero sobre todo pensando en Argentina en particular. Ha habido varias situaciones en la ganadería en particular. La ganadería históricamente ha estado ubicada en suelos de mejor aptitud y la agricultura ha ido desplazando la ganadería a suelos de menor aptitud. Y esto indirectamente lo que ha generado, uno ve que el ganadero ha tenido que adaptarse a una situación mucho más desfavorable. Digo, antes uno tiraba una vaca en cualquier pastizal y sacaba todos los años un ternero, hoy ya no es tan simple. Entonces, ante esta necesidad, el productor ha ido tecnificándose. Siempre la agricultura va un poquito por delante, porque bueno, incluso hoy veíamos algunos datos de precios. Siempre la agricultura acompaña un poco más el precio internacional y la ganadería no tanto. Pero el productor ganadero argentino, un poco más lento que la agricultura, pero a paso firme, viene también tomando decisiones que le permiten tecnificar, mejorar esto que bien decías, el tema de optimizar el uso de los recursos, el impacto ambiental que tiene nuestra ganadería en comparación con ganaderías de otros países más desarrollados, con mucho más, sobre todo, uso de granos, insumos fertilizantes, es un impacto muy menor. Para tener un número que después voy a mostrar, el 90% de la carne en Argentina es derivada del pasto. Entonces, eso es un activo importantísimo que yo muchas veces digo, no lo comunicamos lo suficiente. Que también ahí está nuestro rol de decir, bueno, como comunicadores, como técnicos, como personas de a pie, comunicar también estas cosas que son importantes para que la sociedad entienda cuál es nuestro rol y también entienda que tenemos una producción muy amigable con el ambiente. La podemos mejorar y hay cosas para mejorar, por supuesto, pero estamos en ese camino. Una cosa que siempre digo es, tenemos que ser conscientes de que toda producción, toda actividad antrópica tiene un impacto ambiental, toda. O sea, vivir tiene un impacto ambiental, estar sentado en esta sala tiene un impacto ambiental, prender una línea acondicionada, una luz, todo tiene un impacto ambiental. El punto es, eso es lo que necesitamos para vivir. ¿Cómo hacemos para hacerlo cada vez más eficientemente? Siendo responsable con el uso de los recursos, el agua, la tierra, todo lo que tenemos a disposición, pero sin descuidar que también tenemos que producir alimento para un mundo que va en crecimiento. Y la tierra es escasa, eso es otra cosa importante. Entonces, ser responsables implica esto. ¿Cómo hacemos para optimizar la producción en una tierra que es escasa con una población que al menos hasta el año 2100 va a ir en aumento? Y ese es un desafío que me parece que Argentina hoy tiene por delante y tiene una oportunidad gigante. Porque no hay muchos países con la cantidad de tierra que tenemos nosotros por habitante que podemos producir tanta cantidad de alimentos y en forma tan amigable. Yo creo que son pocos los países que tienen esta oportunidad. Yo estoy convencido que vamos por el camino correcto, que hay cosas para mejorar sin duda, porque tampoco podemos caer en una falacia de decir, bueno, estamos haciendo todo bien. Por supuesto que no, y siempre hay excepciones a la norma. Pero venimos, digamos, a pesar de todo y del contexto económico y de muchas cosas que, bueno, en actividades como la ganadería, que son actividades de mediano y largo plazo, condicionan la actividad, así todo el productor sigue tomando medidas para hacer cada vez más sustentable la producción. Pensando en estas tres patas, vos mencionabas la pata económica, pero también está la pata social y la pata ambiental. No tratando de equilibrar esas tres cosas sin irnos mucho hacia una ni otra, sino buscando el equilibrio en esas tres dimensiones. Yo creo que, bueno, a mí me toca por ahí, en mi rol docente, me toca, bueno, interactuar con chicos jóvenes y uno ve que las inquietudes, yo hace 12 años que estoy en la facultad, las inquietudes han ido cambiando y cada vez, a pesar de que algunas cosas a veces están, bueno, un poco condicionadas por las cosas que escuchan con influencers y cosas así, pero cada vez hay una conciencia más crítica de lo que implica producir desde el punto de vista ambiental, social, y eso es un cambio de paradigma. Y las generaciones jóvenes lo están tomando y justamente esto de incorporar esa generación joven a los sistemas productivos, digamos, ese padre o ese abuelo que por ahí hoy está dándole paso al hijo o al nieto, es una transición importante que trae ideas nuevas. Me parece que eso va a ser también el cambio, este cambio generacional va a haber una transición muy importante hacia sistemas cada vez más sustentables. Yo siempre digo en esto, hay que ser muy cautos, hay que comunicar mejor y no hay que creer, es difícil porque venimos de unas generaciones, las últimas generaciones que son muy de la posverdad, se dice algo y uno tiene que demostrar que lo que dijo tal persona está equivocado, cuando antes era al revés, cuando uno decía algo tenía que demostrar eso que estaba diciendo, hoy vamos por otro lado. Entonces digo, cuidado con los influencers y las, digamos, hay cosas buenas y malas, pero cuidado con los influencers y creer todas esas ideas sin procesarlas, vayan siempre a las fuentes, lean mucho, lamentablemente hoy estamos en una generación que por ahí lee mucho menos y cada vez que pasan los años leemos menos, pero leamos, vayamos a la fuente, cuestionemos siempre con criterio y creo que eso nos va a hacer progresar como sociedad sobre todo. Así termina este primer segmento de Campo Abierto, ya volvemos. Amén.